York le da las gracias al policía que consiguió atrapar al terrorista y que evitó que siguiera, como digo, causando daños, que el camión siguiera su curso hasta el puente de Brooklyn. Aquí le presentamos su rostro. Se llama Ryan Nash, tiene 28 años y lleva 5 años trabajando como agente de la policía en el Bajo Manhattan. Durante este tiempo ha realizado más de 50 arrestos, pero la acción más importante de su vida fue la detención del terrorista Saifulo Saipov Luego de que éste atacara decenas de peatones con una camioneta, Nash atendía una llamada de rutina sobre alguna persona que alteraba el orden en plena calle. En el camino se encontró al terrorista bajándose de la camioneta y tratando de escapar con dos armas de fuego en las manos. Sin saber que ya había matado a ocho personas, el agente bajó de su auto, lo persiguió y trató de detenerlo. Cuando éste se le enfrentó y ante el temor de causar a las armas, Nash le disparó al estómago para controlarlo. Luego se comprobaría que las armas eran falsas. Aún así, el terrorista pretendía causar más daño y más muerte, algo que se pudo evitar gracias a la valiente reacción del agente Ryan Nash.